Hola a todos por ver este video El tutorial de hoy de maquillaje va a ser algo sencillo Lo que voy a empezar a hacer es mis cejas Yo estoy utilizando este lápiz Que es uno de mis favoritos Me alcanza a ver Déjenme contarles que estoy super nerviosa ¿Por qué? Porque este es mi primer tutorial de maquillaje En mi canal de Youtube Y este, estoy super nerviosa Porque no sé como voy a salir, espero que todo salga bien Que les guste a todos ustedes El corrector que estoy utilizando es este La verdad, alguien me lo dio No me acuerdo quién me lo dio No lo compré yo Y esta es la tapadera más o menos así Se me hace demasiado difícil grabar y maquillarme al mismo tiempo Porque es algo que yo no estoy acostumbrada a hacer Pero pienso que poco a poco voy a hacer lo mejor Otra brocha Voy a hacer como difuminar Un poquito esto de aquí que puse Para corregir mis cejas Y esta brocha también es de Sephora Ahí está Y disculpa mis cejas No me las alcancé a arreglar Voy a poner este Un geletito de cejas Como decirle Es así Y me encanta porque Te deja las cejas en su lugar Y no sé si Tocate bien Pero bueno Ahí está Ok Lo que voy a hacer después Es que voy a poner mi base De sombras Que estoy utilizando Déjenme decirles Esta es esta de NYX Que me gusta también Ok Lo que voy a hacer por esta vez Voy a poner un pedacito de cinta Déjenme decirles Un pedacito de cinta Aquí Tengan cuidado De no pegárselo Con las pestañas Estas pestañitas Inferiores De aquí abajo Porque al quitarse la cinta Se las pueden arrancar Voy a agarrar Esta paleta De Sephora Que es así Lo que me he visto Ahorita está toda sucia Pero Voy a enseñarles Voy a estar agarrando Esta brocha Que también es de Sephora No sé si enfoque bien Y es la número 42 Esta me gusta Para como difuminar Bien los colores Ok Voy a estar agarrando Este como color Meloncito Lo voy a sacudir poquito Y voy a poner aquí como En el frío de abajo Solamente como para que Sea más fácil difuminarlo Difuminar las sombras ¿Se ven? Sí Ok Otra brocha Que esta es de Elf Así más o menos está Voy a agarrar Un color medio Cafecito Pero no mucho O sea Yo nomás quiero que me le dé La voy a limpiar poquito Nomás quiero que me le dé Así como Un tonito Oscurito Aquí en la orilla No lo quiero hacer Como tan dramático Esta vez Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a difuminar Este cafecito Así para que no se me mire Tan maracaba Voy a poner un poquito De corrector Aquí En esto de aquí Así Voy a agarrar una Brocha Así que sea como Sintética Pero así se llama Así que Este planita Y Lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Un color Brillosito Más o menos Blanquito Entredoradito Lo voy a poner aquí Estoy agarrando esta brocha Para difuminar El cafecito Contra el doradito Mi delineador También estoy utilizando Este de mi Me gusta mucho Más o menos así Me voy a quitar esto Ahí está Si ven como queda Retellan Voy a estar limpiando Aquí como bajito Por si es que me cayó Sombra O cualquier cosa Lo que voy a estar agarrando Es mi primer Estoy utilizando este Nike No sé si lo conocí bien Pero bueno Este primer Me gusta mucho Porque te deja la piel Así como bien Sovecita Te tapa Todos los poros Muy bien Voy a agarrar mi brocha Esta Para aplicar Mi maquillaje El maquillaje El maquillaje que yo estoy usando Es este de MAC Ay no sé si esto Capte bien Bueno Lo que va a hacer es así Poco a poquito Y voy a ponerme un poquito aquí Para corregir mis ojeras Esto estoy utilizando También de maquillaje Que me gusta mucho Bueno Ahora sí Ponemos esta brocha Lo que estaba utilizando antes Anteriormente Para No hacer eso Ahí Vito Ahí Más o menos así Es un polvo translúcido Lo estoy utilizando Para sellar Esto 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 Que está aquí Voy a pasar Con mis ojos Voy a agarrar Esta brochita Que es así Como De aquí Bien No sé si lo alcanzan A ver Ahí está Bien como Chiquita Es la 29 De Sephora Si a ustedes no les gusta Cualquier Cualquier cosa Que puse en mi maquillaje Tómense la libertad De quitarlo O sea No lo pongan Si no les gusta Voy a tomar Un color Como El mismo Que estaba utilizando Aquí 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 Voy a estar utilizando Estos Voy a estar utilizando Este pegamento Que te despañes tú Y lo voy a estar aplicando Con esta La brochita De sepola También Que es la Número 23 Creo Y siempre Dejen Secar El pegamento Unos cuantos Segundos Como Denle su tiempo Para que seque Poquito Así ¿Si vieron? Voy a agarrar Mi Corrector Estoy utilizando Este Las pestañas superiores Para Que como Que se junten Con las pestañas Postizas A Seguí seeing Vamos a terminar con la mano de tu nariz. y 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 muchísimas gracias por darme este este pedacito de su tiempo y se los agradezco muchísimas gracias por verme nos vemos hasta el próximo vídeo los quiero mucho y adiós y